No, la verdad es que no. Creo que no hemos sido capaces de desarrollar el juego que teníamos, que de alguna forma habíamos mostrado en los últimos partidos previos a este campeonato. Estamos jugando demasiado presionados y realmente no hemos sido capaces de ofrecer resistencia a estos dos equipos, tanto Argentina como Colombia, que en los dos últimos juegos nos han apretado y nosotros nos hemos quedado parados. Colombia es un equipo que juega muy bien, es un equipo que juega muy bien como equipo, que juega de memoria, como decimos, que tiene muchas salidas, que tiene jugadoras que son capaces de resolver en momentos complicados. Eso le da mucha tranquilidad. Creo que es un equipo que tiene muy buen control de pelota y hace que sea difícil hacerle puntos. Y ahí es donde nosotros, al estar no demasiado finos en nuestro juego de ataque, de recepción y ataque, pues al final las diferencias de los marcadores son obvias.